¡Hola, Famboleros! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Me da gusto. ¿Tú, Chilango, cómo estás? Pues bien, ¿no? Un poco bajado de peso. Perdí mucho sudor el pasado sábado. Pero bien, bien. Lo importante es que a final de cuentas se logró lo que se necesitaba. Y nos vamos a la confederación. Eso es. Ya no lo merecíamos. Ya. Gracias, ya lo ganamos. Y pues bueno, yo estoy listísima para dar los resultados de la fecha FIFA y también del Monterrey-Puebla. Otra cosa, pues no hubo jornada a este fin. Entonces, no hubo quiniela. Por lo tanto, no hubo ganador. Pero ya pueden entrar a Fambolero.com para hacer los resultados de la jornada 13. ¿Ok? Así que si tú ya sabes más o menos quién va a ganar, entra a Fambolero.com ya. Y bueno, yo antes de comenzar me voy con los saludos que van para Calixto Javier, Isra Pérez y para Gabriel Flores. El viernes se jugó un partido pendiente de la jornada 2 entre Puebla y Monterrey. Y la verdad es que los camoteros lo hicieron bastante bien. No se dejaron caer. El primero llegó Funes, moro en el minuto 44 con un muy bonito gol. Y pensaron que ya tenían el triunfo en la bolsa, pero no contaban con Luis Gabriel Rey que al minuto 90 ya casi por acabarse el partido pues que los empata. Y ahora sí que casi la cruz azulea el Monterrey, ¿no? El equipo de Puebla. Métale velocidad aquí. La pelota de tres dedos. Llegó Funes Mori en el área. Funes Mori, Funes Mori la dejó botar. Se dio la vuelta. ¡Gol! ¡Gol de Rayados! ¡Gol! Es la tercera tarjeta amarilla del equipo de Rayados. Hoy Luis Pérez ha echado un partido, ¿eh? Por arriba la ganó Rey. Aquí todavía es la del empate, el disparo y el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Poblado! Ahí está Luis Gabriel Rey siempre guardando. México se enfrentó contra Estados Unidos y la verdad es que tenía los nervios de punta, pero al minuto 9 el tri se alucinó con una gran jugada que culminó en un gol del Chicharito. Oye, pero qué partidazo del Chicharito, ¿eh? Todo el mundo lo criticaba, yo siempre lo he defendido y ahí está. Pues sí, la verdad es que se notó, ¿eh? Hubo una jugada en donde lo criticaron bastante, pero es que era imposible. Yo diría que no iba a ser nada más con eso, así que no me lo estén criticando porque fue el primer gol. Pero bueno, seguimos con los de Estados Unidos que nos empatan y yo dije, bueno, pues a ver, ¿qué sigue? Nos fuimos a tiempos extras en donde llega Oribe Peralta, otra vez nos deja en la delantera y los gringos vuelven a llegar, otro empate. Y dije, bueno, esto ya penal, eso a ver qué pasa, pero no, dos minutos ya para acabarse que llega Paul Aguilar y que pone en alto el nombre de México, le da el triunfo a la selección. Y pues bueno, tengo que mencionar que muchas gracias a los compañeros de Paul por haberlo tacleado y no dejar que festejara como lo hace. Oye, pero qué barbaridad, ¿eh? Para el segundo tiempo yo ya no tenía uñas, me resbalé en el charco de mi sudor y fue una cosa brutal. Lo importante es que ganamos, bajé como 7 kilos y nos vamos a la confederación. Número uno, ¿qué has cochilango con tu sudor? Y número dos, 7 kilos. Pues no se te nota nada, pero bueno, allá tú. Se vota perfectamente Oribe, Oribe, Oribe... ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! Muchas unidades, estas son las suyas. Va a intentar con Michael Bradley levantar una pelota al área, peligrosa. México saca al equipo, lo hace Moisés Muñoz. Aquí está Michael Bradley. Moisés Muñoz juega adelantado, tratando de anticipar el servicio. Bradley viajó a la pelota, remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol estadounidense! ¡Gol de Estados Unidos! Bueno, ¿cuál fue el primer jugador? ... que ingresará por uno de los de arriba, de los tres que están adelante. Muy difícil que lo haga por otro. La pelota para Herrera. Atención, este balón para Aguilar, 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 Aguilar. ¡Sirvió remate! ¡Gol! ¡Gol! Y aquí, una jugada más en corto hacia Oribe Peralta, que estaba mejor posicionado. Paciencia y sabiduría, pequeño Solín, le decía Calibán. Eso va a hacer falta. Yedlin metiendo el juego entre líneas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está caramba! ¡Ahí está el gol de Estados Unidos! ¡Reviviendo de la lona la selección de Estados Unidos! La Herrera la va a mover en un cardíaco cierre de partido. Casi 118 minutos. Aquí está Herrera con el centro. Va a quedarle de frente a la Jun. Y no la alcanzó Bisley. Esta puede ser. ¡Volea, disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de alfombra roja y caravanas! ¡Bola Aguilar! ¡Báilale aunque bailes feo! ¡Me vale gorro! ¡Báilale! ¡Golazo de México! ¡Golazo de alfombra roja! ¡Gol de México! ¡Bájate a bailar con él, Pietra! Bueno, famoleros, ahora sí nos vemos a las preguntas. Así que échame la chilango, las preguntas. Vamos primero con Carlos Huerta García. ¿Cuál es tu género musical favorito? Melisa, estás hermosa. Saludos. Pues aquí le pone signo de pregunta, ¿no? Entonces yo lo leo como está. Me gusta la música balcánica. Ay, ni saben qué es, ¿verdad? Bueno, pues sudenle a ir en internet. No, a mí me gusta toda la música, menos el rock pesado. ¿Y a te chilango qué? ¿Te gusta algo o no? A mí me gusta lo que sea, que no sea el reggaetón, porque está comprobado que causa un poquito de daño a las neuronas. Ay, ajá, claro. Si ahorita en la mañana llegué y estaba con Daddy Yankee, no te hagas. Zack 666, ha de ser uno de esos que celebra a la bestia. Dice, Melisa, ¿habla ruso? Porque en el video dices, los jaguares, símbolos raros, ruso. No, no, yo tampoco entiendo a qué se refiere, así que mejor contéstala como mejor puedas. Esta pregunta de los jaguares de chapas. De chapas. Pues no era ruso, más bien era una maldición, que me salen bien bonitas y parece que es otro idioma. No, hombre, mi hijito, muy apenas hablo español. Monserrat Vera nos dice, ¿cómo conociste a Chillando? Yo no sé quién es Chillando, entonces a mí también me interesaría saber cómo es que lo conociste. Fue el autocorrector, yo creo que quiso decir Chilango. Pues al Chilango lo conocí aquí, en un casting. Me dijeron que le iba a hacer aquí la voz, todo ese rollo. Y dije, bueno, pues a mí mientras me paguen lo aguanto, no hay problema. Diles la verdad, iba yo en la calle y estabas pidiendo a Bentón y no había quien te lleve. Y yo te llevé y ya desde entonces no me sueltas, ¿eh? Ah, yo te llevé y ya. César Orrantia 18, ¿dónde graban los videos? ¿En qué ciudad? Los grabamos en el Distrito Federal. Juan Daniel Sánchez nos pregunta, ¿qué pasaría si toda la plantilla de Tigres se convirtiera en el América y la del América en la de Tigres? ¿A cuál equipo le fueras? Pues fueras o dentro, ¿no? No, pues qué filosófica la pregunta de este cuate, ¿eh? Porque si se cambiara la plantilla, pero no se cambiaran los uniformes, ¿qué pasaría? O si las plantillas fueran distintas, pues nadie se habría dado cuenta y sería igual como que le vas a Tigres, ¿no? Aunque no me imagino a Zambuesa en los Tigres, eso sí te lo digo. Ay, no, yo le iría a los Tigres. Tigres, Tigres por siempre, toda la vida. Diego Francisco dice, ¿Es cierto que Chilango no quiere que se vea su cara porque es tan hermoso como Cristiano Ronaldo? Saludos de San Nicolás de los Grasa. Le puso Grasa, Grasa, le puso saludos a San Nicolás de los Grasa, ¿no? También yo. Pero fíjate que eso no es enteramente real, no es que sea tan hermoso como Cristiano Ronaldo, soy más. ¿Qué? ¿Qué le pasa a este más hermoso que Cristiano? Ay, Chilango, por favor, ¿a quién te has creído? César Castillo nos dice, Chilango, ¿qué prefieres, bailar la macarena en público o decir que le vas a la América por un mes? Saludos, mi querido César, la macarena en público y desnudo si quieres antes que irle a la América. Qué asco, desnudo nadie quiere ver Chilango, sorry. Eww. Alejandro Aldán López. ¿En qué año, en qué torneo, con qué técnico y contra qué equipo Tigres obtuvo su primero, segundo y tercer título? Miren, no sé si tengamos tiempo de contestar todas esas, ¿no? Pero pues hay las que puedas. No, bueno, pues déjame voy agarrando aire. A ver, ¿quieres saber torneo, técnico, contra qué equipo, en qué año? Madre mía. A ver, fue en el 78 y en el 82 con el Tanque Milok, el maestro. Le ganó a Pumas en el CEU y a Atlante en el Azteca y pues ahorita en el 2011 que le ganó a Santos en el TSM. Sí estoy bien, creo. Si no, ahí me corrigen. Ah, y fue con el Tuca, por supuesto, el maestro Tuca. Abram Aguirre Piña nos dice, si no existieran los Tigres, ¿a qué otro equipo le irías? A Santos Laguna, por supuesto. Y tú, Chilango, ¿a quién le vas a todo esto, eh? Yo no sé si le vas a alguien o no. ¿Qué? Cuéntame. Pues yo, como lo he repetido y lo sigo repitiendo, yo le voy al fútbol y a que todos jueguen bien y al que juegue contra el América. Daniel Tapia Rodríguez. Meli, ¿cierto que manejas moto o son puros chismes? Saludos desde el DF. Te preguntan a ti, eh. Yo ya sé que contestaría esta pregunta, pero me la ahorro. Sí, sí manejo. Manejo moto y sobre todo motocross y también cuatrimotos, pero más, más motocross. Ricardo Carrizal. Esa Melisa sí está bien buenota que ya estoy escribiendo. Avísenme. A mí me ha pasado eso. Ya, Meli, di la verdad. ¿El Chilango es Martinoli o por qué habla igual? Saludos desde Celaya, Guanajuato. Martinoli, ay, por Dios. Ni a los talones le llega. Pero bueno, yo creo que quiere ser su copia, su clon. Ah, no bueno. Yo te digo que no soy Martinoli. Doctor García, no bueno. Luego me andan pegando en los aeropuertos. Máximo Beistain Peña, si tuvieras que elegir entre pegarte un tiro o besar al Chilango, ¿cuál eliges? Con el tiro, no sé si se refiere a un balazo o como a sustancias prohibidas, ¿no? Pero todos sabemos lo que vas a contestar. Maldito Chilango, ¿por qué me hicieron esa pregunta? No debían de haberla puesto. Pues obviamente, yo no quiero morir tan joven, apenas tengo 18 años. Ya, dile la verdad a la gente. Tienen que saber de lo nuestro. ¿Qué? No, eso es mentira. De por sí la gente habla y habla y habla, no inventes Chilango. Tú te mueres de ganas, pero pues yo estoy difícil. Rafael Damián dice, Meli, ¿qué ha sido lo más ridículo? ¿Qué has hecho? La verdad es que me encanta hacer el ridículo en público, sinceramente. Y luego a propósito, pero algo que sí me da mucha pena es que por andar en el celular siempre se me atraviesan las paredes y postes y muros. Y eso sí me da mucha pena. No, sí, eso sí está muy ridículo para mis gustos, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Y tú nunca has hecho ningún ridículo o qué? Pues una vez dije que la América no jugó tan mal. Sí, sí me sentí mal, ¿eh? ¡Qué bobo, Chilango! Fernando González. Melisa, ¿tienes algún tatuaje? Saludos desde Panamá. La verdad es que no tengo ningún tatuaje y yo creo que en mi vida me haría uno solo, ni así de chiquito. No, enséñales el tatuaje, es el que está ahí ya sabes dónde. ¿Qué? Ay, chilaco. Johan Alonso Prado Martínez. Melisa, si no tuvieras novio, ¿andarías con el Chilango? Un saludo. Pues mira, Johan, te contesto yo rápido. Ella quisiera, ¿no? Pero yo soy muy selectivo, entonces... ¿A qué le pasa a este jamás en la vida? Yo prefiero ser la tía que cuida a los sobrinos y eso antes de casarle con este hombre que tengo aquí. Arturo Rincón Pulido. Melisa, te puedo secuestrar. Si no quieres no, usted manda. Híjole. Híjole, Arturo. De poder sí se puede, pero no te da miedo irte a la cárcel y esas cosas. Yo creo que eso no estaba permitido por la ley. Manuel Gonzalo. ¿En qué trabaja el Chilango? Saludos desde Veracruz. Pues fíjate que tengo muchas chambas. Soy taxista, maestro de pilates, doy clases de matemáticas avanzadas, de tercero de secundaria, entre otras muchas cosas. Este no hace nada. No le crean los 7 kilos que bajó. Tienen que verle la panza. Se la está echado ahí en su silla. Froilán VG. Froilán, qué barbaridad. ¿Dónde naciste? Así dice. ¿En San Nicolás de los Garza o en Guadalupe? Ay, ¿qué les pasa en Santiago, Nuevo León? Pueblo mágico, para que sepan. Turístico, bien bonito y todo. Ah, perdón, es que no sabía que en Monterrey había más de una cosa, ¿no? Yo creí que era como Monterrey y ya, ¿no? Como decíamos la semana pasada. Entonces, ¿naciste junto al fast food o junto a la pista de hielo? ¿Qué te pasa, claro? Yo nací en uno de los mejores hospitales de Nuevo León. Carla Rodríguez. ¿Eres diestra o zurda? Saludos desde Chapas, eres muy hermosa. Soy ambidiestra, o sea, zurda y derecha, querida. ¿Tú chilango qué? ¿Se sabe describir? Yo soy derecho y no te fallo también. Ay, guau. The Drafers. Esa es una banda de rap que a mí me gusta mucho, ¿no? Actor favorito, besos y saludos, Meli. Es Robbie Williams, que Dios lo tenga en su santa gloria, posdata, nunca esté cerca de una cuerda. ¿Y el tuyo, chilango? No, mi favorito es mi amigo Joaquín, que estudió actuaría. Entonces, él es mi favorito, ¿no? Siempre me ayuda con mis ecuaciones matemáticas y eso. Este chiembra queriéndose ser el intelectual. Víctor Lona Cruz. Oye, Meli, si tuvieras que elegir, entré a una cita con el chilango o un boleto para ver jugar a rayados, ¿en qué sección compararías el boleto? Ja, ja, ja. Oye, pues, ¿qué te pasa, maestro? Claro que escogería la cita conmigo, que ver a los rayados, por favor. Pero, ¿de qué me hablas en la vida? Y eso que yo odio a los rayados. Y, por supuesto, que estaría en primera fila, así adelantito, casi a nivel de cancha, ahí con él. ¿Estás diciendo que entonces le vas a los rayados? Para que la gente sepa, ¿eh? No escondas información al televidente. Bueno, es que todo comparado contigo es bueno. Fanáticos a los games. Ah, tal vez es games como en inglés, ¿no? Ramírez, Meli, ¿no te han dicho que te pareces a Ana Brenda? Igual de lindas. Responde. Sí, sí me han dicho que me parezco a Ana Brenda Contreras, que ya tengo un poquito. Pues, ahí igual le podría admitir que tienes el aire, ¿eh? Pero de ahí no pasa. El aire de la rosa de Guadalupe. Carlos Martínez dice, Chilango, ¿cómo le haces para aguantar a Melisa? Mira, Carlos Martínez, voy mucho al gimnasio, entonces ya cuando es hora de levantarla, pues, no es muy difícil, ¿no? ¿Qué? ¿Qué quisiste decir con eso, Chilango? ¿Qué le pasa? Esto es un mentiroso, no le hagan caso, ¿eh? Yo soy pura y santa. José Martínez Estrada, oye, si fuera el fin del mundo y llega una nave para salvarte y caben otros dos, ¿a quién te llevas? ¿Chilango, Consuelo, Alzorro, Doctor, a quién? ¿Qué pasó? ¿Cómo que a ellos? Yo, claro que me ibas a elegir a mí, ¿no? Di la verdad. Híjole, pues yo creo que al pájaro Consuelo. Y a alguno de sus familiares. ¿Sabes que me llevarías a mí? Porque en el fondo, sabes que no puedes vivir sin mí. Chilango, no, yo no sé a qué te refieres, ¿eh? Algo tienes en tu cabecita porque todo el programa has estado duro y dale con que yo, no sé qué, no, querida, no te equivoques, no te pinta tu raya. Y por último, Emiliano Albornoz dice, hola Meli, ¿cómo estás? Oye, una pregunta, ¿cuál es tu día favorito de la semana y por qué? Ay, pues por supuesto que el lunes porque grabo Famboleto. Fíjate que el mío son los jueves porque es cuando sale mi programa que está bien, bien bueno, ¿eh? Ah, sí, ya sabía que ibas a decir eso. Y los partidos para la jornada 13 quedarán de esta manera. Veracruz Santos, Xolos América, Cruz Azul Dorado, Tigres Pachuca, León Pumas, Morelia Atlas, Jaguares Monterrey, Toluca Querétaro y Chivas Puebla. Bueno, Famboleros, yo me tengo que despedir, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto en mi Twitter, arroba chicafambolero porque todo el día estoy pendiente de él, ¿ok? ¿Y algo que agregar, Chilango? Sin molestarme. ¿Y ahora por qué con esos colores? ¿Qué nos estás tratando de decir o a quién estás homenajeando o qué? Yo creí que ibas a venir de verde porque ganó México, ¿no? Ah, sí, pero no, a mí me gusta comenzar la semana muy colorida y pues decidí ponerme las plumas del Quetzal. Está bonito, ¿no? Pero bueno, dije que no me molestarás, ¿ok? Así que yo mejor me despido, que tengan muy bonita semana todos, les mando un montón de besos. Si te gustó este video no olvides suscribirte aquí. Y además recuerda que los lunes es mi programa, los miércoles las predicciones de Consuelo y los jueves el programa de Chilango. Está muy bueno, todos están muy buenos, la verdad, ¿eh? No voy a tener favoritos. Pero yo soy mujer. Sí, me queda claro. Igual que Sandra Bullock, ¿no?